Lamentablemente un fin de semana trágico se llevó a cuatro personas, cuatro personas fallecieron en diversos accidentes del Gran Mendoza. A esto se le sumaron dos personas en las últimas horas que fallecieron en la ruta 7, en la ruta internacional, internacional número 7. Allí impactó este camión que observan en imágenes en este momento con un vehículo Corsa. Muy cerca de la cárcel. Enfrente justamente de la cárcel de Alma Fuerte. Allí en ese lugar chocaron de frente un vehículo Corsa, como bien lo decía, que se dirigía hacia la ciudad de Mendoza, Sergio Noelia. Y por causas que se tratan de establecer... El auto venía en bajada hacia la ciudad o departamento rural y el camión iba hacia la montaña. Chocaron en ese lugar. Todavía no están establecidas las causas del accidente, pero lo cierto es que fue muy fuerte el impacto. Por este choque murieron dos personas, una pareja que circulaba en el vehículo menor, en el vehículo, en el auto, y el chofer del camión salió ileso. Lo cierto es que llegamos al lugar y nos encontramos con este fuerte impacto. Observen cómo quedó la parte frontal del camión que están observando. Allí estaba trabajando personal de la policía, conjuntamente con preventores. Se sabe, Pablo, si hay testigos, si alguien pudo llegar a presenciar, qué fue lo que sucedió, quién se cruzó de carril, porque los dos fueron hacia un mismo lado. Exactamente. Hasta el momento lo único que pudimos averiguar, en base a información del Ministerio de Seguridad, es que el vehículo habría perdido el control. No se saben las causas, pero se habría ido de frente contra el camión. El camión habría intentado esquivar al vehículo. Lamentablemente tenemos que hablar de la muerte de dos personas, una pareja, un hombre, una mujer, de más de 40 años de edad. El camión se dirigía hacia el vecino país de Chile con la carga de vino. El chofer se encuentra en este momento fuera de peligro, ileso. El mayor impacto lo tuvo el vehículo. Pablo, ¿y se conocen más detalles del accidente que permitan identificar cuál fue el motivo de este choque frontal? Digo, siempre se esbozan distintas posibilidades. No sé, que alguien se haya quedado dormido, que alguien vaya al mando del vehículo con alcohol en sangre. Digo, ¿hay alguna premisa que pueda indicar qué fue lo que ocurrió? Es lo que se está investigando, ¿no, Elian? Lo que sí pudieron confirmar desde el Ministerio de Seguridad es que este accidente se produjo en horas de la madrugada, concretamente a las 0.45, sí, aproximadamente es el dato que nos dieron, pero que se está haciendo la investigación pertinente para saber si, quién de los dos tuvo quizás la culpa, qué fue lo que sucedió, exactamente. Pero, bueno, preocupa la cantidad de fallecidos. Hasta el momento, en lo que llevamos de 2019, en estos dos meses, han fallecido 21 personas ya en distintos accidentes viales.